El jueves es el cumpleaños de mi nene y no tengo un peso Pero Robert, despreocupate, si los nenes son chiquitos ahora, no se van a acordar Aparte yo tengo unos tipos que por dos mangos te hacen el cumpleaños en la casa ¡Chicos, chicos! ¡Llega el momento de volar un poco de música! ¡Puede que te rompa el toto nunca el corazón! ¡Queremos a Elmo! No chicos, Elmo no pudo venir porque tuvo una hernia de disco Pero sí vinieron sus amigos Juan Román Riquelme y el mítico Negro Ibarra ¡Hola chicos! No, 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 la abuela es mecánica No, ¿por qué? Porque estabas con el colectivo El negro Ibarra y su amante Verónica se querían pero tenían una relación un poco tóxica ¿Quién es la puta que te manda mensajes, el negro? ¿Vos pusiste alimento balanceado en la piñeta de los nenes? Sí, pero cala tranquilo que va en el presupuesto nuestro, eh No te lo cobro eso No me rompas las pelotas, Verónica, te falta responsabilidad afectiva Y ahora lo que te hace falta es montarme como ahora llego en celo Y ahí el negro Ibarra y Verónica se echaron manso fierrazo a la luz de la bombonera ¿Y la rayuela que me prometieron? La rayuela se la está tomando el pilluelo del mago en el baño Oh, me encanta cuando me tiras los centros tres dedos, el negro Chicos, ¿quién quiere coca? Tienes etiquetas, sacale la etiqueta ¿Quién quiere una buena coca cola? Hombre, Anania, yo soy de la ciudad de La Plata, ¿y vos? De Santiago del Estero Ah, te dicen Winrar, porque es normal que te des con primas Pero lo que Verónica no sabía es que se iba a encontrar al negro Ibarra con el chelito delgado A los besos Oh, el negro Y este para vos, campeón ¿Qué es esto? Eso es un intestino delgado ¿Y esto? Un intestino grueso Y no pregunte ninguno más que no me sea otro órgano, eh Lo que el negro Ibarra no sabía es que Verónica trabajaba de infiltrar en una célula terrorista de la 12 Por lo que llamó a Rafa Adiseo Y los picotearon bien piola, negro y barra ¡Hijo de puta! ¡Me coche de tu madre! Chicos, ¿quién quiere magia? Y colorín colorado Así fue como... Por favor, no digan cómo vivo Qué bueno que están haciendo pati para los veganos Sí, veganos ¡Flys, cumpliños! Faltan la fe ahí Y el borracho de Fabián quería tirar los pati vencidos a la mierda ¿Quién quiere un pati? Sí, pasa que hace 5 años le hicimos el cumple al Diego y se las quedó él así ¡Fly! No me conocen más y no saben nada de mí Bueno chicos, y ahora el feliz cumpleaños a Bauti ¡Que lo cumpla, feliz! ¿Hugui? Encontré marihuana en el souvenir de un nene ¡Uy! Pensé que la había perdido ¡Hola! Hola Gustavo, soy Hugo ¿Quién habla? Tu abogado, Gustavo Te llamo porque la familia del Lele pide un palo verde por el quilombo del baldío ¿Qué quilombo? ¿Quién es Hugo? Ah, pero vos estás en un cumple Sí, ¿cómo sabías? Chicos, ¿qué saca siempre un mago de la galera? ¡Una paloma! ¡Una palomita, claro! Bueno chicos, vamos con el tema del sapo con Pepe Yo tengo un sapo que se llama Pepe ¿Qué haces acá? ¿No deberías estar con los chicos? Martincito tomó la batuta, agarró un cuchillo y está fajando a sus compañeritos Yo no me voy a meter en esa que media hora tengo que animar un velorio en Pacheco Que se esguinzo en un cumple infantil Le adjudicaron la culpa al payaso Y ahora hay un juicio del que no puede salir ¡Estamos gustando, mirando todo lo que agarré de la piñata! ¿Qué es para los nenes de la piñata? ¡Es para los nenes de la piñata y yo que soy! Le dijo Pepe, ven que no te esguinces Que si no me va a caer la piñata Este es mago en serio Te desaparece el chasis de un auto en media hora ¿Quién quiere que corte al payaso? Guarda, Fabi, que está afilado eso, por favor Fabi, me cortaste, me está cortando ¡Chicos! Hay una buena noticia y hay una mala La mala es que el truco no salió también La buena es que ahora hay dos payasos ¡Va, va, va! En la escuela me dice el hipo ¿Va? ¿Crees que estoy contigo? Te chupo bien la pi... ¡Crees que estoy contigo!